Música Profesores de la sección 18 de la CENTE arrancaron en Michoacán la caravana nacional en defensa de la escuela pública y en contra de la reforma educativa. El primer contingente salió esta mañana de Morelia encabezado por el dirigente estatal. En respuesta a la cerrazón, a la falta de sensibilidad del gobierno federal, se están implementando estas caravanas que también tienen como objetivo coberturar la mesa en donde el día de hoy a las 6 de la tarde estaremos recibiendo la propuesta en donde clarifican cuál es el compromiso real de Enrique Peña Nieto. Unos 500 maestros michoacanos salieron de Morelia a la Ciudad de México para reforzar el plantón al que se esperan 6.000 maestros el próximo jueves. El plan de acción de esta semana contempla actividades permanentes con alumnos, con padres de familia a manifestarnos en contra de la reforma energética y revisar que la reforma fiscal todavía tiene algunas implicaciones fuertes en contra del pueblo de México. La CENTE dijo que en el paro educativo en la zona de Tierra Caliente es el 100%, como Nueva Italia, Apatzingán, Tacámbaro, Lázaro Cárdenas y Zacapu. No así en Morelia. Aquí en Morelia tenemos dificultades, sin embargo, bueno las dificultades es que los compañeros estando más cerca del centralismo de la autoridad pues tienen un mayor temor a la aplicación de esos descuentos. Las caravanas iniciaron también en municipios michoacanos rumbo al Distrito Federal, como ocurre en otros estados, como Chiapas, Yucatán y Baja California. En su trayectoria pasarán por Guanajuato y Querétaro, donde se les unirán más docentes. Con información de Karen Rivera, informa Cuasar TV.